Pablo, buenos días. Pues efectivamente continuamos con esa preocupación porque una de las primeras conclusiones a las que llegamos después de haber escuchado a la concejala responsable de Servicios Sociales y de la Escuela Municipal Infantil de la Hacienda es que se preocupa más de hacer oposición a la Junta de Castilla y León y no de gestionar el área de Servicios Sociales que es para lo que está en este ayuntamiento. Porque para la oposición en la Junta de Castilla y León ya cuentan con un representante. Y tenemos la sensación también de que pasado todo este tiempo, visto que no han aportado ni una solución, una vez más les ha sobrepasado la gestión, en este caso de la Escuela Infantil. Y para desviar el foco de atención y tratar de echar balones fuera de su gestión, pues como suele ser habitual, ya digo, han tratado de culpabilizar a la Junta de Castilla y León de una inacción y de una gestión que nos ha llevado hasta aquí, que comenzó ya en el año 2019, cuando la empresa adjudicataria del servicio de la Escuela Municipal, la Hacienda, comunicó su intención de no continuar con el servicio. Quiero recordar que ya en el año 2021 se llevó el segundo estudio de viabilidad a la Junta de Gobierno local, que fue aprobado y que permitía perfectamente la licitación del contrato de la Escuela Infantil. Por tanto, no existe ninguna excusa para que a día de hoy hayamos llegado al final del curso 2022 sin que el problema haya estado solucionado y sin que el contrato esté licitado, bajo excusa de que tienen que ponerse en contacto con la Junta de Castilla y León para ver si pueden llegar a la financiación total de todas las plazas de los menores de dos a tres años, cuando la señora Peñalosa debería conocer, porque parece ser que no lo conoce, que los criterios de gratuidad de la escolarización de dos a tres años son únicos para todos los dispositivos de toda la comunidad autónoma, tanto públicos como privados, y que el máximo de plazas que se financian es de 20, y en el caso de la escuela infantil se financian el 100% de las plazas que asume la Junta de Castilla y León. Eso no le impide para nada su gestión dentro de la escuela infantil. A mayores van a recibir esa financiación que supone en torno a los 40.000 euros y que, por cierto, echando las cuentas, cubriría el coste de los 27 menores que querrían matricularse en el curso de dos a tres años. Es decir, que no supondría ningún coste para el ayuntamiento en el horario de nueve a dos, claro, es como en el resto de centros educativos lo que cubriría la Junta de Castilla y León y que no le costaría nada a mayores ni al ayuntamiento. Por tanto, no existe ninguna vinculación entre la gestión de la escuela infantil de las sendas y la financiación que viene por parte de la Junta de Castilla y León y esas supuestas dudas que dice la señora Peñalesa que existen, porque supuestamente, según trata ella de decir, para emborronar la situación, desea de ver a que la Junta de Castilla y León no cumple con sus compromisos. Todo lo contrario. Como bien sabe, la Junta de Castilla y León ha ofertado este año un 22% más de plazas en la franja de edad de dos a tres años de las que serían precisas por los niños que van a querer matricularse en el próximo curso. Lo que ocurre es que los padres tienen la libre elección de centros. Se ha distribuido de manera equitativa entre los recursos públicos y privados, porque las familias pueden elegir, deben tener la posibilidad de elegir, y así lo creemos en el Partido Popular, dónde quieren llevar a sus hijos para que reciban la educación. Lo cual no quiere decir que no haya cumplido con sus compromisos de los criterios que se han fijado, como digo, para la financiación, en este caso, de la escuela infantil. Si lo hubieran licitado ya, no hubiera sido ningún problema, porque ahora, al introducir esta financiación de las veinte plazas, hubiera supuesto nada más una modificación del contrato que ya debería estar en vigor. Lo que le decimos a la concejala es que una escuela infantil muy valorada, que presta un buen servicio, y que las familias valoran y se estiman como una gestión eficiente. Lo que no puede ser es que, a día de hoy, traten de cambiar las reglas del juego diciendo que falta un estudio de viabilidad porque han cambiado las variables. Es que eso no nos vale. Si hubiera estado licitado el contrato, a estas alturas estaría funcionando como corresponde y simplemente se trataría de introducir una modificación. Por tanto, una vez más, les ha pillado el toro. Una vez más, la inacción y la parálisis en la que está asumida el Ayuntamiento de Segovia en general, pero ahora mismo, en este caso al que nos referimos, en particular de la escuela infantil, ha puesto de manifiesto que no son capaces de sacar los contratos en tiempo y forma y, lógicamente, la incertidumbre que se traslada a las familias no es la mejor imagen que debe transmitir el Ayuntamiento de Segovia. Bueno, a grosso modo, este es el balance o esa primera valoración que queríamos hacer de la escuela infantil y de lo que hemos tratado en la comisión. Y, bueno, también me gustaría destacar que no nos vale el argumento que ha utilizado la concejala para respondernos en la comisión de que el interventor es que dime argumentos de que no pueden sacar a licitación un servicio que, a priori, parece que va a ser deficitario, porque entonces yo quiero recordarle a la señora Peñalosa y al Gobierno del Partido Socialista, que tantas veces lo hemos oído, que querían municipalizar la escuela infantil. Entonces, ¿qué tipo de gestión querían hacer? Si no son capaces ahora mismo de sacarlo adelante bajo el argumento y la excusa de que sería un servicio deficitario, ¿qué gestión querían hacer municipalizando la senda? Y luego, por otro lado, no hay servicios deficitarios en el Ayuntamiento de Segovia. ¿Cuántas veces les hemos oído decir al Gobierno que se considera progresista, porque es que se llaman así, progresista, que ellos no gestionan ni gobiernan en términos de rentabilidad económica, que gobiernan en términos de rentabilidad social? ¿Dónde está la rentabilidad social? Que apuesten por un recurso de conciliación para las familias, por la única escuela infantil que han sido capaces de poner en marcha en los casi 20 años que llevan gobernando, y que apuesten de verdad por la conciliación y por las oportunidades de corresponsabilidad para las familias de Segovia, de la capital de Segovia, porque la Junta de Castilla y León cumple con sus compromisos, va a ir implantando la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, como ya ha comenzado a hacer este año con la edad de 2 a 3, y el Gobierno socialista y de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Segovia va dando pasos hacia atrás, generando incertidumbres y siendo incapaz de sacar adelante la escuela infantil, la agenda y la gestión de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena. No sé si a partir de este momento tienen alguna cuestión, alguna pregunta que sea o de este tema o de cualquier otro. Ha comentado algo que no saben si van a poder combinar la financiación de la Junta, el Ayuntamiento y el Partido Popular, y si no sería compatible financiar la garantía de la escuela, es combinando, o sea, lo que van a tener. Claro, como lo es en otros muchos casos. Si esta financiación se destina tanto a centros públicos como privados, si ellos hubieran licitado el contrato a tiempo y lo tuvieran ya en marcha, eso supondría una modificación de ese contrato, lógicamente para incluir la financiación que viene de la Junta de Castilla y León, pero no por ello impediría seguir realizando la gestión. De todas formas, queremos hacer constar también que, puesto que la concejala ha aludido a varios informes del interventor, vamos a solicitar esos informes escritos en los que parece ser que se ampara y que el interventor justifica y explica y explicita los motivos por los que parece ser que no se podría llevar a cabo. Lo solicitaremos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, lo que no se puede hacer es estar siempre a rebufo de lo que nos va llegando. Ya había dos estudios de viabilidad, ¿vale? Se llevó un primero y se llevó un segundo, como he citado antes, en el año 2021. No había ningún impedimento en ese momento. Podrían haber sacado perfectamente el contrato a licitación y tenerlo ya funcionando, no ahora, en el curso anterior. Porque es que ha habido muchas circunstancias sobrevenidas, como la facilidad de precios que no se comunicó en su momento a las familias y que después de que las familias salieran, lógicamente, protestando por ello, el ayuntamiento terminó asumiendo. Y alguna cuestión más, pero podían haberlo licitado perfectamente. Había dos estudios de viabilidad anteriores. Si ahora es necesario ese tercero, lo veremos cuando nos lo justifique el interventor y en base a qué. Pero en ningún otro centro existen esos problemas. Bueno, pues muchas gracias por esa asistencia, esta rueda de prensa. Ha quedado bastante claro. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Gracias.